De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. Hoy es 19 de marzo. Sufrido, consolado y victorioso. El pasaje está en Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sufridos en la tribulación. En el pasaje anterior, Pablo enfatizaba los dones concedidos a la iglesia y el gozo de la esperanza. Ahora, de manera inmediata, aparece el contraste de los sufridos en la tribulación. Pablo insiste mucho con este tema. Él mismo lo sufrió en carne propia toda la vida. Por eso recomienda que seamos resistentes, pacientes y sufridos, porque tarde o temprano los propósitos divinos se cumplirán. Una madre de apenas 26 años se paró al lado del lecho de su hijito, que transitaba los últimos momentos de su vida. Solo tenía seis años y no tendría chances de crecer y alcanzar sus sueños. Así que su mamá hizo todo lo posible para que, al menos, uno de estos fuese realidad. Asegurando con fuerzas la mano de su hijo, le preguntó, Billy, ¿qué te gustaría ser cuando seas más grande? Sin dudarlo, el niño dijo, siempre quise ser bombero. Rápidamente, la mamá hizo los arreglos. Fue al cuerpo de bomberos en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y encontró a un bombero muy gentil llamado Bob. Le explicó la situación de su hijo. Le preguntó si, como último deseo, podrían darle una vuelta en la autobomba de los bomberos. Sonriente, Bob le ofreció hacer algo más que eso. Lo harían bombero honorario durante todo un día para estar con ellos en el cuartel, compartir la comida, responder las llamadas y salir a atender las emergencias. Incluso harían un uniforme para él. Tres días después, el bombero Bob vistió a Billy y le obsequió un nuevo uniforme. Luego lo llevaron desde el hospital hasta el cuartel en el camión de bomberos. Tres incidentes sucedieron ese día y Billy estuvo en ellos. Después de esta demostración de cariño, Billy tuvo una mejoría y vivió tres meses más de lo que los pronósticos médicos habían estimado. Cierta noche, sus signos vitales comenzaron a caer de manera dramática. Toda la familia estaba allí acompañando y tuvieron la idea de llamar al cuerpo de bomberos. El comandante decidió ir con el camión y, frente a la ventana del hospital, hicieron sonar sus sirenas con sus luces. Deprisa, con la escalera extendida sobre la ventana, 16 bomberos fueron hasta su cuarto. Con sus últimas fuerzas, Billy preguntó al comandante si había sido un buen bombero. Sí, respondió el hombre, has sido uno de los mejores. Con una sonrisa, Billy cerró sus ojos y ya no los volvió a abrir. Amigo, sean cuales fueren tus tribulaciones, puedes ir hasta el cuartel de bomberos del universo. El comandante te rodeará con todos sus recursos y en la hora y en la forma cierta, tus luchas serán vencidas. De sufrido no solo pasarás a ser consolado, también serás victorioso. Dios siempre cumple sus sueños. Por eso, entrégate hoy en sus brazos. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza La Voz de la Esperanza La Voz de la Esperanza